Este proyecto de apoyo al estudio comenzó a en el año 2016 y aunque éramos dos o tres personas las que estábamos interesadas en que saliese adelante y tampoco había muchos críos y tal, pero empezamos un poco a caminar y ha ido creciendo poco a poco. Pues se gestó porque había chavales que de alguna manera tenían dificultades y no sabían dónde acudir y algunos de los compañeros que estaban en el equipo de gestión detectaron esas necesidades y entonces se planteó en el grupo de trabajo, en el equipo de trabajo, poder hacer algo con, si podíamos dar respuesta, aunque fuera pequeñita, a esto. Le damos clases a gente de primaria y de secundaria y ahora mismo pues seremos aproximadamente unos 12 o 14 alumnos. El fracaso escolar no es más que la punta del iceberg, los chavales presentan fracaso escolar cuando hay muchas otras cosas que han fracasado. Son chicos que vienen de otros países o llevan aquí un tiempo y hacemos no solamente actividades de tipo académico, por así decirlo, sino hacemos alguna excursión, hacemos algún juego con ellos, algo de música. Entonces el poder ofrecerles un lugar donde se les escucha, se les acompaña estudiando en las dificultades, ese era el corazón del proyecto. No solamente era enseñarles matemáticas lenguas, sino que pudieran tener un espacio de compartir un montón de cosas. Y todo esto va relacionado un poco con la filosofía de Luis Pinilla de intentar sensibilizar a la gente joven, de llegar a la gente joven, de que la gente joven tenga una serie de valores que esta sociedad en este momento no le da mucha importancia, pero que son los que realmente sientan las bases de la vida de las personas.